44 millones. Traducción y misión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Love is blue. El amor es azul. El amor es bleu. River Star. Gentileza. Zenith Phoenix. Esta canción fue originalmente compuesta por André Charles Jempard, publicada en 1967. Triste. Triste. Mi mundo es triste. Triste es mi mundo. Ahora que estoy sin ti. Gris, gris. Mi vida es gris. Frío es mi corazón desde que te fuiste. Rojos, rojos. Mis ojos están rojos llorando por ti sola en mi cama. Verde, verde. Mi corazón celoso. Dudé de ti y ahora estamos separados. Cuando nos conocimos, como brillaba el sol, luego el amor murió, ahora el arco iris se ha ido. ¡Gracias! Vamos a verlo. Cómo brilleaba el sol, luego el amor murió, ahora el arco iris se ha ido. Negras, negras, son las noches ahora, anhelándote tan perdida y sola. Se fue, se fue, el amor que conocimos, triste es mi mundo, ahora que estoy sin ti. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue.